Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa y diréis ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sergio, ¿dónde estás? Esto no me suena a mí y... Pues nada, sin más. Estaba dentro de un tubo de estos. Nada, sin más. Dejando chorradas aparte. Vamos a... Lo primero que vamos a hacer es... A ver, como no tengo mucho tiempo hoy, porque voy a hacer un capítulo cortito y ya sabéis que, bueno, no... El día 6 pues iré a casa, pues... Por Reyes, pues voy a ir para casa y entonces no tengo tiempo de hacer directo. No estoy en casa. Pues voy a intentar hacer algo práctico. O sea, no voy a hablar de decoración ni voy a hablar de cosas así. Nada que sea muy vistosa, sino que algo práctico. Entonces, ¿qué podemos hacer práctico en el día de hoy? Por ejemplo, quitar este cacho de monte y poner el suelo bien. Porque yo creo que lo que le falta a esta parte de la casa es que este suelo está fatal, tío. Entonces, lo que voy a intentar hacer es quitar todo este cacho. A ver, vamos a TNT. Haré también otras cosas, ¿eh? Dinamita. Eso es. Haré otras... Es un momentito. Vale. Es en mi casco, vale. Dinamita y... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¡Ay, Dios! Se me ha olvidado. El mechero. Mechero, 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 mechero. Vale. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer es algo práctico. Ponemos aquí... Ponemos aquí... Espera un momento. ¡Ostras, ostras, ostras! Quita, 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 quita. No creo que sea buena idea. Ahí. Un poco más al fondo ahí. Eso es. A ver si... Si así no explota todo. Espero que no explote, porque como me joda. Vale. Vale, vale. No explota del todo. Aquí tampoco explota, ¿vale? Pero bueno, quita bastante cacho. Que eso es lo que al final quería. Eso es. Ponemos uno aquí. Aquí ponemos otro. Por ahí abajo también ponemos otro. Al final, lo que quiero es... Dejar un poco bonito esto. A ver. Ahí. Quitamos esto. Por aquí había otro, ¿no? Sí, ahí. Este tal vez no es... Vale. Entonces, una vez que quitemos esta parte de aquí... Que sea más o menos hasta... Joder. Es que esto todo habría que quitar, tío. Esto todo. Vamos a trazar una línea lo primero. Así sabemos por dónde hay que quitar. Por ejemplo, si trazamos por aquí la línea... Por seguir una línea, ¿eh? O sea... Estoy siguiendo aleatoriamente esta línea. Para dejar un poco de espacio entre medias. Porque es que si no queda muy feo, tío. O sea, queda muy feo todo muy apretujado. Entonces, ya veréis que luego para los siguientes capítulos que hagamos en directo será muy práctico esto que vamos a hacer hoy. Vale. Si podéis votar el vídeo que... Bueno, para que siga con la serie ya. Que ya estamos terminando. Ya estamos dando los retoques de la casa, ¿vale? Todavía falta un cachito, pero... Pero sí que estamos terminando ya. Entonces, si podéis votar estos vídeos, agradecería muchísimo. Ya que estamos llegando al final de la serie. A ver... Uh, vale. Perfecto. Ahí, así. Muy bien. Pues ya está. Tenemos que estar al llegar ya, ¿eh? O sea, no tiene que faltar mucho. A ver, vamos para arriba. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a coger desde aquí. Vamos a cortar esto. Y aquí... Desde... Eso es. Desde aquí. Muy bien. Cortamos desde aquí. Esto así. Y aquí está. Perfecto. Joder. Perfecto. Listo. Entonces, abrimos esto para saber por dónde vamos a cortar. Por aquí es... Eso es. Vamos a cortar por aquí. Ahí. Muy bien. Pues ya está. Desde aquí vamos a cortar esto todo. Lo que es esto de fuera. Vamos a intentar quitarlo hoy. Vale. Y desde aquí. Esto aquí. Ahí. Muy bien. Y ya por último. Quitamos esto. Vale. Pues ahora... Ah, no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. No te emociones, Sergio. Ahora sí, ¿no? Quitamos esto. Y ahora sí. Quitamos esto. Este de aquí. Este de aquí. Y muy bien. Ahora sí que sí. Vamos a poner TNT... Sí. Por aquí vamos a poner. Eso es. Voy a poner por dentro, ¿vale? Para que no... Ponemos aquí uno. Ups. Vale. Aquí ponemos otro. Encendemos este también. Por si acaso. Vale. Uno. Vale. Está muy bien. Está muy bien. Vale. Mientras no afecta a la casa, está bien. Este vamos a poner... Ups. Ahí. Uno. Aquí vamos a poner otro. Aquí otro. Ahí otro. Espera, espera, espera. Se me está yendo todavía. Espera, espera. Se me está yendo todavía a saco. ¿Qué estoy poniendo aquí yo? TNT. Si hay que romper esto. No el suelo. Vale. Entonces le damos... Fuego a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Vale. Muy bien. Muy bien. Sergio, chaval. Mira, 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 mira. Lisito, chaval. Ha quedado lisito. Perfecto. Vale. Esto podemos quitar la mano tranquilamente. Muy bien. No ha afectado a nada, tío. Qué bien, qué bien. En el otro lado también vamos a hacer lo mismo, pero sí que vamos a esperar un poquito más porque, bueno, al final esto es lo que más me molestaba a mí, por lo menos, que estuviese tan junto de la casa esto. Muy bien. Quitamos esto, que está en el aire. Vale. Y cambiamos el suelo de aquí. ¿Qué os parece cambiarlo ya y dejarlo ya bonito para que se vea perfectamente ya? Así me gusta. Así, 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 así. Vale, perfecto. Uno más. Y quitamos esto. Joder, es que va a quedar bien y todo, chaval. Muy bien. Vale, ya veis que ahora, fijaros qué espacio ha quedado ahora mismo. Queda muchísimo más espacio, muchísimo más bonito. Eso sí, vamos a tener que cubrir de tierra esto también porque es que está quedando feo que te cagas. Sí, vamos a tener que cubrir de tierra. Vamos a dejar bonito esto lo más bonito que podamos, ¿vale? Va a ser difícil porque hay mucha cantidad, pero sí que voy a intentar dejarlo bonito. A ver, vamos allá. Uno. Dos. Tres, venga. Y le damos fuego. Fuego y fuego. Venga. Ok, pues ya vamos quitando, ¿eh? Ya esto se va quitando, esto se va quitando. Tranquilos. No vamos a tardar tanto como esperaba yo. Estos tres, a ver si quitan... ¡Hostias! ¡Wow! Uf, chaval, qué cerca ha andado esto, ¿eh? Ha andado cerquísima, ¿eh? Me cago en la leche. Vale, vale. Perfecto. No ha fastidiado nada, pero, ostras, justo, justo, ¿eh? Me cago en la leche. Casi me la lía, pero parda. Uf, es que dejar demasiado dinamita junta es peligroso porque rebota y pasa lo que me ha pasado ahora mismo a mí. Entonces vamos a ver. Muy bien, perfecto. Quitamos esto a mano por si acaso. Ahí. Porque ya es poco esto, no pasa nada. Eh, eh, eh. Empieza a llover. Voy a der... Clear. Ahí estamos. Muy bien. Así me gusta. Ya estamos, ya estamos, tío. Pensaba que íbamos a tardar más, ¿eh? No sé cuánto habremos tardado, pero hemos tardado bastante poco, la verdad. Ahí. Uno y dos. Perfecto. Y quitamos estas filas de aquí. Joder. Bueno, no voy a decir palabras brutas. De puñetilla madre. Así. Vale. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Quitamos esto. Joder, ya está, tío. Ya está. Qué poco hemos tardado. Bueno, poco. Dentro de lo que cabe, vale, para... Porque normalmente suele hacer unos destrozos importantes. Entonces, dentro de lo que cabe, he tardado poco. Muy bien. Así me gusta. Ya está. Señores y señoras. Hemos terminado esta parte. Ahora vamos a poner tierra. Perfecto. Joder, muy bien, muy bien. Cogemos tierra y empezamos... No, vamos a poner ya hierba directamente, ¿vale? Así ya... Ya veis qué bonito va a quedar. Qué diferencia comparado con antes, tío. Ya veréis, ¿eh? Y es una chorrada, pero vais a ver la diferencia. Vale. Vamos a cubrir esto también, que hemos dejado roto. Ahí. Esto también. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto no. Vale. Joder. Y tengo pensado, bueno... Hoy no voy a poner a nadie en los carteles. No os voy a mentir, porque se me ha olvidado totalmente. O sea, se me ha olvidado porque... No tengo tiempo, ya sabéis, por los estudios. Ya siempre os digo lo mismo. Entonces, ando un poco estresadillo últimamente. Intento traeros todos los días vídeo. Es lo que intento. También lo he conseguido. Entonces, no sé. Espero que no me lo tengáis en cuenta en estos días tan jodidos de estudios. Vale. Ya hemos terminado, hemos terminado. Sí, señor. Vale, ya veis que esto es otra cosa, tío. Es otra cosa totalmente distinta. Dios mío. Uf. Vale. Ahí tenemos un poquito que... Mira, vamos a quitar ya. Total es un poquito. O sea, no... Por un poquito. Uopo. Hasta aquí. Luego ya quitaremos lo que... Lo que queramos quitar ahí, ¿vale? Perfecto. Así quitamos esto aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así. Ahora ya queda redondito. Perfecto. Los árboles quedan ahí. Espera un momento. Voy a quitar este árbol. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar esto. Y vamos a empezar a poner bien la hierba. Ya veréis qué bonito va a quedar. Es que va a pegar un cambio esto. Ya veréis, ¿eh? Es que tenía muchas ganas de cambiar esta esquina, tío. De verdad. O sea, tenía muchísimas ganas. Es que son cosas trabajosas que... No te apetece hacer, en realidad. Pero luego cuando ya lo haces, tío, es como... Uf. Te da una sensación de tranquilidad. Vale. Vamos a seguir ahí. Cuidado con esto. Sin joder la esquina. Que hay agua. Ahí. Muy bien. Ah, luego tenemos... Vale. Tenemos unos pasadizos secretos ahí que tenemos que hacer. Vale. Igual lo hago hoy, ¿eh? Igual lo hago hoy. Vale. Vamos a quitar esto. Perfecto. Vale. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Ya está casi esto. Está casi. Vamos, Sergio. Que tú puedes. Uno más por ahí. Eso es. Y bueno, ya diciendo esto... Vamos por el capítulo 70 y algo, me parece. Por si la gente pregunta, ya sé... Bueno, muchas veces me preguntáis. Entonces, voy a subir hasta el capítulo 100, ¿vale? Ya que estamos cerca, voy a intentar... Y en el 100, sea el último capítulo que haga. Y después haré otro capítulo aparte, pues... Para subir la casa, ¿vale? Entonces, sean 100 capítulos más uno para descargar la casa. Entonces, eh... Esa es mi meta para la serie. Está muy cerca, o sea, está muy 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 cerca con lo que... Ya sabéis dónde está la meta. Voy a intentar cumplir todo lo que tengo previsto para esta casa en esos 100 capítulos. Va a ser difícil porque hay un montón de cosas por hacer todavía, pero... Tengo que ponerme un objetivo, si no es que es infinito esta casa. O sea, bueno, esta casa o cualquiera sería infinita. Y entonces yo prefiero darle un límite a estas cosas. Vale. Muy bien. Ya seguro que está quedando de otra forma. Ya sé que no hemos hecho casi nada, pero está quedando de otra forma seguro. A ver, así, así, perfecto. ¿Por qué no crece la hierba ahora? No me crece la hierba aquí, no sé por qué. Igual sea porque no dejo que llueva. Puede ser, eh. Puede ser, sí, puede ser. Porque al llover igual crece... No sé, no sé, no sé. La verdad que no sé. Pues mira, ya que no crece la hierba, voy a hacer así. Eso es. Y ya pongo yo la hierba y ya directamente lo hacemos. Muy bien. Vais a ver, chaval. Vais a ver qué diferencia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta. Vamos recorriendo esto todo. Vale. Por cierto, ahora estamos con las guías de Uncharted y de Batman Arkham Asylum. Me alegra que haya tenido la aceptación que ha tenido, la verdad. Más de lo que esperaba. Ya sabéis que voy a intentar hacer dos guías al mismo tiempo, simultáneas. En este caso sean Uncharted 3 y Batman. Iré cambiando. Quiero subir un montón de guías, muchos juegos. Quiero que veáis en mi canal muchos juegos, tipos de juego, para que veáis. Joder, hay muchos juegos que no aparecen en muchos canales y son buenos. Entonces, quiero que, no sé, que conozcáis los juegos, aunque sea. Yo ya los conozco. Yo ya los he jugado. Pero, quiero subirlos al canal y entonces iré subiendo de dos en dos, ¿vale? Las guías. Entonces, cuando termine estas dos, subiré otras dos guías diferentes. Así, y durante todo el año así. Y de mientras subiré GTA V Online y subiré Minecraft, como estoy subiendo ahora. Vale. Pues, vamos a quitar esto, que todavía no está quitado. Eso es. Mejor de la tierra, que no se convierte en hierba tampoco. Fijaros ya cómo se está viendo, tío. O sea, todo verde. Qué bonito. Ahí, otro. Vale. Fijaros esto. Vaya diferencia, chaval. Vaya diferencia. Voy a, mira, voy a quitar esto porque es que no cambia. Entonces voy a ponerlo yo. Venga, no voy a ser vago. Así. Muy bien. Muy bien, muy bien y muy bien. Vale. Así me gusta. Pues mira, ya hemos terminado con este cacho. No pensaba que íbamos a terminar con este cacho en este capítulo. Y nos da tiempo de más cosas, tío. O sea, muy, muy, muy bien. Pues vamos a meternos ya. A ver, terminamos con esto. Ahora sí. Ahora sí todo verdecito. Vale, pues ahora yo me metería. Joder, es que no sé. Me apetece quitar este cacho de monte, pero es que es gigante, tío, el cacho de monte. Bueno, vosotros me diréis por el comentario, tío. Pero es que me apetece mucho quitar este cacho de monte. Me estorba mucho, tío. No sé. Es que para liberar un poco la casa, tío. Para la segunda temporada de cómo construir una casa ya tengo pensado más o menos en qué llanuras hacer. Porque es que esto es una locura, tío. Si hay tantos montes alrededor es que es una locura hacer la casa, tío. Vale, venga. Venga, vamos a seguir así. Perfecto. Quitamos esto y dejamos. Si nos metemos con el pasadizo subterráneo, yo creo, lo mejor, ¿vale? Así. Un poco más. Ya hemos hecho el trabajo mecánico un poco. Así que ahora falta el trabajo un poquito divertido, vamos a decir. Vale. Ya, si me notáis un poquito cansado es que tengo bastante dolor de cabeza, la verdad. Y me están afectando bastante los estudios y estoy bastante jodido. Pero bueno, en febrero ya termino lo que es el primer semestre y ya puedo... Va a ser una gozada, tío. Qué ganas tengo de que llegue, de verdad. Ya veréis en febrero. Pero bueno, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Perfecto, perfecto. Así. Y mira qué bonito queda ahora. Esto es otra cosa, eh. Esto es otra cosa, tío. Esto es otra cosa. Mira, 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 mira. Es que es bonito, eh. Así queda mucho mejor. Si quitamos este cacho de monte es que va a ser la leche. De verdad. Va a ser muy bueno. Mira, es que ya que está quedando así de bien... Espera, vamos a bajar aquí primero. Voy a quitar esto ya que estamos aquí. Vale. Ahí, muy bien. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar al otro lado. Iba a hacer el pasadizo que teníamos aquí. Por si no sabéis, pues os lo explico. Teníamos ahí. Aquí está el pasadizo, ¿vale? Pero... Teníamos aquí una habitación secreta. Iba a hacer... ¿Eh? ¿Tú qué haces aquí? Iba a hacer una habitación secreta aquí. Con un pasadizo secreto. Pero... Vamos a dejarlo un poco más... Para más adelante. Porque es que me apetece hacer esto ahora. No sé. Es que ha quedado muy, muy, muy bien. Entonces me apetece hacerlo ahora. Entonces vamos a... Lo primero, quitar esto. Lo de alrededor, aunque sea un poquito. Luego ya quitaremos más o lo que sea. Vale. Ponemos esto. Eso es. Aunque sea para que quede una fila aquí. Bueno, perfecto, perfecto. Mira, mira que humedito queda. Vale. Y ahora alrededor. Aquí te... Joda. Aquí también tenemos la entrada a la cueva, tío. Podemos hacer una entrada... La entrada a la cueva que conecte con la fuente. Y que conecte con la otra habitación también. A ver, espera un momento. Ahí. Muy bien. A ver. Joder. Es que se pueden hacer tantas cosas aquí, tío. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. A ver. Subimos por aquí. Eso es. Y vamos a bajar por la fuente. Y vamos a poner un marcador. Para ver dónde está el marcador. A ver. Baja. Baja, coño. ¿Por qué no baja? Coño. ¿Qué pasa aquí, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no bajas? Es como... Ahora. Ahora. Y ahora, ahora, tío. Vale. Vamos a poner aquí un marcador. Espera un momento. Un momento. Ahí. Ponemos un marcador. Eh, waypoints, eh, add. Y le ponemos, eh, mmm, fuente. Fuente. Vale. Aquí tenemos ya una fuente. Y vamos a poner otro marcador donde, donde la entrada antes. Al final me voy a liar con otras cosas. Ya, ya me conozco yo. Ahí tenemos la entrada. Eso es. Y conectamos las dos. Waypoints, add y entrada. Entrada. Eso es. Muy bien. Aquí tenemos que poner como un pistón. Quiero poner como un pistón para que se cierre a medias o lo que sea. Bueno, ya se verán lo que hacer para que no entre todo bicho ahí. Vale. Pues ya tenemos los dos waypoints ahí. Waypoints. Way, waypoints. Waypoints. Vale. Entonces. Desde aquí ya podemos agujerear más o menos hacia donde está cada cosa. Ponemos uno de estos aquí. Eso es. Está aquí, eh. Está justo aquí. Eso es. Está justo ahí. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos uno. Aunque sea por encima, ya haremos después. Vale. Y desde aquí podemos poner el otro, por ejemplo. Subimos por aquí un poco. A ver. Le damos un poco de fuego. ¡No! Espera un momento. Esto es. Creo que es. Ah, es lo de cristal. Vale. Entonces, tenemos que pasar por aquí abajo. Según me indica. Vale. Y desde aquí se puede subir, ¿no? Dime que sí. Vale. Ya está. Aquí está la entrada. Cerramos la otra. A ver. Así. Vale. Cerramos esta tranquilamente. Que aquí no ha pasado nada. Ahí. Bajamos el agua. Muy bien. Y ponemos de estas linternitas aquí. Perfecto. Vale. Ahí. Ponemos linternitas para guiarnos por la siguiente vez que vengamos. Por aquí linternita. A ver. Así. Linternita. Y linternita. Perfecto. Pues ya te hemos conectado los tres. Entonces ya en un futuro ya haremos ahí alguna cosilla bonita. Y por último voy a quitar un poquito esto. Lo de alrededor. Y vamos a dejar esto bien. Ya para que no sea muy largo el vídeo. Aunque se me va a ir seguramente. Se me va a ir seguro el vídeo. Pero bueno. Da igual. Vamos a intentar que no sea muy largo. A ver. Entonces cortamos por ejemplo desde aquí. Vamos a cortar desde aquí. Eso es. Bueno. Para el tiempo que llevamos de vídeo. Pues hemos hecho unas cuantas cosillas. Vale. Para prepararos para la siguiente. Bastante. Bastante bien. Bastante bien. Uop. Mierda. Joder. Joder. Venga. Vuela. Vuela. Así. Eso es. Y desde aquí. Vale. Se puede tranquilamente todavía por aquí ir. A ver. Vale. Se puede cortar tranquilamente por aquí. Así. Muy bien. Cortamos por aquí. Y... 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 Vale. Bueno. Mira. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cortamos más tarde. Vamos a cortarlo más tarde. Y vamos a preocuparnos simplemente de ajustar esto un poquito así. Vale. Una línea recta. Sin más. Ya cortaremos más tarde. Es que si no me voy a pasar aquí un montón de rato de vídeo. Vale. Y luego tengo que editarlo y todo eso. Y no me va a dar tiempo si no. Vamos a hacer una línea por aquí. Así. Perfecto. Seguimos hasta el final tranquilamente. Ya ves liberado como queda. Es que queda mucho mejor, tío. O sea... Es que... Si no liberamos es como que queda, tío. Como apelotonado todo. No sé. No me gusta. Entonces hasta más o menos... Bueno. Más o menos no hasta aquí. Vale. Perfecto. Pues quitamos esto todo. Lo que sobre. Muy bien. Buah. Es que queda perfecto, tío. Queda muy bien liso, tío. La siguiente voy a coger un terreno liso. Porque es que me va a dar mil veces menos problema. Incluso tengo... Bueno. No voy a decir lo que tengo pensado un poquito por encima. Lo que voy a hacer en la siguiente temporada, ¿vale? Pero tengo un poquito el lugar pensado por... No sé. Más o menos. Y ya veréis como os va a gustar. Perfecto. Mira, mira. Fijaros. Cuesta poco ponerlo liso. O sea... Si hay pocos loques, por supuesto. Pero... Y queda bonito, tío. O sea, queda muy bonito. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya falta poco, Sergio. Vamos. Ahí. Muy bien. Ya está. Lisito todo. Muy bien. Espera. Esto también vamos a alisar. ¿Vale? Vamos a quitar este tronco. Eso es. Vamos a dejar un poco la lluvia. A ver si... A ver si... No me joderá la casa, ¿no? No, espera. No me atrevo. No me atrevo. No me atrevo. Que no tengo copia de seguridad de la casa. Tengo que hacerla. Siempre se me olvida. Vale. Vamos a cortarlo por aquí. Eso es. Que quede todo bien. Hola, vejita. Vale. Tú quédate ahí colgando. Tranquilo. Muy bien. Y ya por último. Lo que vamos a hacer es cambiar el suelo. Este. Por... Pues por suelo normal. Lo que es hierba. De toda la vida. Quitamos esto. Eso es. Ya veréis que bien va a quedar, tío. O sea, es que va a... Va a haber una diferencia en la casa, tío. Ya veréis. Quitamos esto también. Porque es que si no, no se va a cambiar nunca. Venga. Quitamos todo. Y vamos poniendo. Si no, es que se me hace demasiado... Al final hacemos el mismo trabajo. Pero es que se me queda demasiado largo. Así, venga. Muy bien. Mientras vayamos haciendo... Quitando. Vamos poniendo de mientras. Así parece que tenemos menos trabajo. Solo parece porque tenemos el mismo trabajo. Pero bueno. Da igual. Muy bien. Quitamos esto. Ya veréis. Va a quedar genial, chaval. Así. Muy bien. Y así. Venga. Pues seguimos poniendo esto. Y ya veréis que bien va a quedar. Ahora la casa. Joder. Es que la parte de adelante ya hecha. Ahora esta parte hecha ya... Joder. Es que va a ser la de hecha. Uf. ¿Por qué me ha dado un ladazo ahí? ¿Empieza a llover otra vez? Muy bien. Venga. Venga, Sergio, que ya terminas esto. Y así ya la siguiente. Y así ya la siguiente que vayamos a quitar esta parte, pues ya no se nos hace tan pesado. Porque ya hemos quitado ya las esquinas, que es lo peor. Porque hay que tener cuidado en las esquinas. ¡Uy! ¿Qué hace la ueja ahí? Vale. Muy bien. Quitamos esto. Eso es. Y... Y por último quitamos esta parte ya para dejar todo bonito. Esto también, que no se pone hierba. No sé por qué. Así. 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 Uf. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues mira. Fijaros. ¡Uy, no! ¡Qué mal queda! ¡Qué mal queda! Que no hemos hecho esta parte. Ya decía yo que me faltaba algo. Así. 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 Perfecto. Así. Muy bien. Así. Y así. Muy bien. Venga. Quitamos esto. Dejamos todo bonito. Y terminamos el episodio tan ricamente porque no pensaba que iba a poder hacer esto, tío. Hemos conectado las cuevas. Hemos alisado todo esto. Hemos dejado... Es que tenía muchas ganas, tío, de hacer esto. O sea, tenía muchas ganas. Me estaba dando mucha pereza, pero tenía muchas ganas. Y mira, ya lo he terminado y ya... Ya puedo descansar en paz. Muy bien. Así. Y así. Venga. Vamos a... Espera. Vamos a tapar todo esto en principio. Ya sé que está la cueva, pero vamos a tapar todo esto en principio. Dejamos un hueco de dos, por ejemplo. Quitamos esto. Un momento. Como un momento, ¿no? Lo quitamos. Directamente. Eso es. Quitamos esto. Y hasta aquí, por ejemplo, le ponemos verde. Muy bien. Y ahora tapamos esto. Y va a quedar de lujo. Ya veréis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Dos y dos. Perfecto. Pues ahora fijaros, fijaros. Esto ya es otra cosa, tío. Fijaros, fijaros. Esto ya es otra cosa totalmente distinta. Y esperar que quitémoslo de alrededor, tío. Pero fijaros, ¿eh? Mira qué cambio ha pegado la casa. Qué bonito queda alrededor. Y claro, ahora la parte de adelante, como está hecha también, ahí adelante. Pues está todo... Buah, es que está precioso, tío. Ahora sí todo verde, tío. Ahora sí que es bonito. Sí, señor. Pues nada, espero que os haya gustado este capítulo. Que al final se me ha ido otra vez de tiempo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Me he quedado a gusto haciendo eso. Así que... Más que a gusto. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like favoritos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!